¡Hola gente de YouTube! Ya estamos en un videoblog más y bueno, vamos con las predicciones de los videntes astrólogos que han dado a través de los diferentes medios de comunicación. En los últimos días hay varios astrólogos que, bueno, son muy populares y que veremos si estas predicciones que ellos han dado se van a cumplir y por eso queremos dejar este video a inicio de año para ver al final si le acertaron o no. Bueno, un evidente predice que Angélica Ollera y Sebastián Rulli se van a casar, un rumor que han dado circulando y dicen que hasta Mixi le va a hacer el vestido. Bueno, y dice que sí, que sí se van a casar. Por otro lado, dice que Gloria Trevi se va a divorciar, cosa que dudo verdaderamente, pero bueno, ella dice que se va a divorciar en este 2015. Por otro lado, también dijo que Talía tendrá problemas en su matrimonio, algo que muchos han vaticinado desde hace años y nadie le ha atinado. Esperemos que este año tampoco suceda. Bueno, Kate del Castillo parece ser que se podría embarazar, según dice Moni Vidente. Bueno, esperemos porque ella había dicho que no quería ser mamá. Por otra parte, por otra parte también predijo que Enrique Peña Nieto podría sufrir de salud o un atentado. Bueno. Por su parte, el brujo mayor, sí, este personaje bastante sui generis, también ha dado predicciones. Él, por ejemplo, al contrario de Moni, dice que Angelique y Sebastián no se van a casar, veremos quién le atina. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador podría tener una picada en su popularidad, podría ya no irle tan bien, según dice el brujo mayor. Por otra parte, también dice que Barack Obama va a fracasar con estas cuestiones migratorias y que no le va a ir nada bien en este 2015. También dice que William Levy y su mujer, Elizabeth Gutiérrez, o ex-mujer, no lo sabemos totalmente, podrían reconciliarse. ¿Será? Eso sí, no lo creemos algunos. Y predice algo bastante obvio, que Vicente Fernández va a tener su último concierto en febrero y que será muy emotivo. Algo que él ha anunciado desde hace muchísimo tiempo. Y también predice un problema con Enrique Peña Nieto. Algunos astrólogos más han dicho que tendrá un atentado. Bueno, si quieren buscar y ver unas buenas predicciones de alguien que sí ha cumplido con sus predicciones, busquen por ahí en YouTube, Marister Martínez Herosa, ella es bastante acerrutada y bastante buena. Yo les dejo este video para ver si se cumple o no. Y por supuesto, creen en las predicciones o no, dejen sus comentarios, aquí los leemos. Nos vemos en el próximo videoblog. Hasta la próxima.